No hay nadie como nosotros, loco. No hay nadie como nosotros, hermano. Somos únicos haciendo esta mierda, ¿ok? ¿Te cuento algo o qué, loco? ¿Te cuento algo o qué? No, 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 no hay nadie, men. Así que escúchate también que no hay nadie en este mundo como nosotros. Así lo hacemos real, hermano. No hay nadie como yo, loco. Ninguno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Soy único en esto. Con lo que digo me represento. No me creo más ni menos que el resto. Yo solo digo lo que siento y me siento grande. ¿Qué quieres que te diga? Así es como me siento cuando agarro el micro y mis frases pasan por los cables. Es una sensación que no tiene explicación de que mi vida son del corazón sin preocupación. Sí, ser feliz. Esa es la misión del dedos para mí. Disfrutar cada instante, apreciar cada cosa por más significante que sea. No va a ser humano, que de extensión de vida, que alguien en este modo tiene cargo que hacer. Así que hazlo, tú y creas que yo seguiré aquí luchando por la gente. Me quiero, hablando por ellos, dando peleas, haciendo lo que más me gusta, enfrentando mis miedos, luchando por lo que más me asusta. Es la vida, y lo sé mucho, deje que el único que sé es que no es justa. No, no lo que no, bro, no lo que es. Y como hoy estoy abajo, ¿quién sabe? Quizás mañana estemos arriba. Quizás mañana estemos arriba. Quizás mañana estemos arriba, hermano. Quizás mañana estemos arriba, ¿no? La ciudad, de ahora cuanto vibra y se vibra de fracasos buenos, es por el texto un baño de ¿A no? Anónimo, por mínimo, cansancio, es yo el propio de casa, lo que fuera libre Entra, no, no cobre el timbre, no se encontrarás en el subcuelo Alerando el vuelo, rechamento, conflictos de comportamiento Atento, 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 te ha dicho que no corte, vas caminando lento Expresivos, activos, no sé vivos, no somos vivos, pero tenemos motivos auditivos, enfermosos Dime que no, dime que no El bánico en conexión con las dudas de nadie, las dudas de ratas, se nos vio en las patas Controla de micrófonos como latas, cabezas arriba, abajo, es este nuestro trabajo El choque ocurre desde los cuales, nos mantenemos, tenemos lo que queremos Vamos, demostramos, tramos, trastramos, cumbramos, narramos, narramos, narramos Y reventamos, y reventamos, y reventamos No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Y ahí está, cabrón, ye ye ye, la mierda más pura Ye 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 ye, es el Boku, y de esos clans ¡Clan!